Hola peque amigos, les saluda con mucho gusto su hermana en Cristo, Erika Herrera. En este día estaremos haciendo un repaso de lo que la escritura dice en Éxodo 29 de 38 al 46 respecto a las ofrendas diarias. Estas ofrendas consistían en presentar al sacerdote dos corderos diarios, uno por la mañana y otro al caer la tarde. Esos animalitos debían ser quemados y tener un año de vida. Además, cocinar un pan con medidas específicas tenía que ser de la décima parte de una hefa de flor de harina y un cuarto de hin de aceite de oliva. Asimismo, se debía ofrecer una cuarta parte de hin de vino, equivalente a un litro de vino para la alivación. La alivación era parte de la ceremonia que se realizaba en esta ofrenda, que consistía en derramar el vino sobre el altar mientras se quemaba el cordero. Estas ofrendas se realizaban en el patio del tabernáculo, justamente en el altar de bronce. Para los israelitas era muy importante realizar estas ofrendas, porque Jehová había hablado diciendo que esto le agradaba, y obviamente ellos deseaban agradar a Dios. También porque al realizar esas ofrendas el pueblo tenía comunión con él. Además, mediante este acto, Jehová santificaba el lugar del tabernáculo, el altar, a Aarón y a sus hijos. Y también para el pueblo de Israel era un recordatorio que Jehová les había sacado de Egipto y habitaba con ellos. Durante esta semana estaremos hablando más sobre las ofrendas diarias, con el deseo que aprendan, se diviertan y sean edificados todos pequeamigos. Les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Bendiciones!